Siempre me han gustado las buenas historias, no importa cómo las estés contando, si es una buena historia, con personajes que tengan un buen desarrollo, lo escucharé atentamente. Las historias pueden ser contadas de muchas formas, desde el boca a boca con las leyendas que empezó hace ya unos siglos atrás, hasta las maneras más modernas y que ofrecen mayor inmersión, tales como los biojuegos y la reciente realidad virtual. La forma recurrente de hacer esto en mi vida diaria y en mi canal son el anime y los libros, donde cada uno muestra aspectos únicos para darle vida a las historias que pueden ser contadas. Una te hace viajar a otro mundo con ayuda de tu imaginación y te hace capaz de observar dicha historia a través de palabras y presas de papel, mientras que la otra te da expresamente la historia, una representación visual de todo aquello que pasa dentro de la misma. En ese canal he cubierto toda clase de historias, desde hombres capaces de destruir todo con un puñetazo y el deseo de nunca rendirse, hasta historias de credulidad pura y de amor un poco torpe. De lo que mencioné, las últimas dos son mis favoritas. Las historias que proveen de crueldad a sus mundos me parecen sumamente interesantes, ya que da pie a muchas variables y posibilidades donde el caos reina, pero a la vez está en un mundo ordenado y que se reje por leyes inquebrantables. Por el otro lado, el amor es un poco incomprensible para mi persona. Leer historias donde todo parece predestinado y que todo está aquí por una razón me confunden, y por eso me encanta. Si bien aún soy joven y no puedo entender al 100% el concepto del amor dado que solo he tenido un par de relaciones que no han salido muy bien que digamos, mi conocimiento en este campo es un poco limitado. De todas formas, eso no me impide que pueda disfrutar una historia de amor. Dejando de lado los prejuicios de las historias de amor son solo para chicas, me llama mucho la atención. Sin embargo, suelo ser aún más crítico sobre lo que consumo de este género, ya que tienes que cumplir ciertas especificaciones para que se ajuste completamente a mi gusto. En historias como la de Chunibiu, Demokoi Gashitai, esos estándares que les pongo a las historias de amor se cumplen al 100%, mientras que en otras historias de amor como Kimi no Nawa se llenan un poco más de la mitad. Y en la saga de Crepúsculo, prefiero alejarme lo más posible de ella. Hay muchos arquetipos de personajes allá afuera, y más aún si estamos hablando del anime, donde las personalidades como la Yandere y la Sundere han triunfado por todo lo alto junto al estereotipo de la chica tímida, donde los mejores ejemplos que puedo recordar de cada uno son Gazai Juno de Mirai Nikki, Natsuki de Doki Doki Literature Club y Mako de Love Life. En cuanto a historias de romance, siempre ha habido una que se me ha resistido, y creo que ya todos saben a qué historia me estoy refiriendo. Uno de los problemas principales que yo veo alrededor de la narrativa de Toradora es uno de sus personajes. Sí, solamente uno. Voy a simplificar la historia para que puedan entender más o menos a qué me refiero. Ryuji es un chico de preparatoria que es temido por todos. Todos los estudiantes alrededor de él se comportan muy extraño y siempre lo alejan porque tienen miedo de que éste les pueda hacer algo malo, salvo por su mejor amigo, que sabe que es eso solo son rumores. Ryuji está enamorado de una chica, pero no se ve capaz de hablarle por temor a que ella salga corriendo y que nunca se le quiera acercar. Aquí es donde nos presentan a la segunda protagonista y la principal protagonista de este punto. Taiga, la minitigre de la preparatoria. Es conocida por tener un comportamiento extremadamente violento sin necesidad de que la provoquen, y más tarde aprendemos que también actúa como si fuera una niña pequeña que piensa que todos se lo perdonarán solo con decir lo siento entre lágrimas para luego seguir actuando agresivamente contra todos a su alrededor. Estas dos personalidades tan remarcadas chocan al principio de la serie para luego atacarse mutuamente. O más bien, Taiga es la que ataca. Después de este ataque medio raro, Ryuji se entera de que Taiga está enamorada de su mejor amigo, pero también tiene miedo de acercarse a él porque... No lo sé. Chica tímida de anime supongo. A ese punto, Ryuji y Taiga trabajarán juntos en orden para hacer que el amigo del otro se enamore de ellos, pero no se ve como el amor entre estas dos almas que trabajan juntas se va dejando ver poco a poco para finalmente florecer en una cama... No. De... De eso no trata Toradora. Lo que Toradora es... Es una historia de amor egoísta. Es egoísta porque una de las partes siempre ha sido y siempre será egoísta. A lo largo de toda la serie. Ryuji es una persona muy compresiva y cálida. Siempre ayuda a los demás a pesar de cómo los demás lo tienen pintado en sus mentes. Mientras que Taiga es todo lo contrario. Es malcriada, agresiva e insufriblemente molesta. Si bien esto puede pintar la típica relación de los polos opuestos a Traen, realmente no lo hace. Ya que en este tipo de relaciones la parte que es egoísta y orgullosa se replantea sus acciones y comienza a cambiar poco a poco según la serie va avanzando. En Toradora, Taiga se mantiene con el mismo comportamiento toda la serie. No la vemos evolucionar como personaje. Sí, a lo mejor su arco se amplía un poco más, poniendo cosas como su papá o sus problemas con su familia. Pero no cambia nada. Porque Taiga es... Una tsundere. Taiga es... Un personaje plano. Desde el principio de la serie podemos ver su comportamiento hacia todo lo nuevo y del exterior. Como se observa en el ataque contra Ryuji en su propia casa. En una casa que ella estaba invadiendo. Más tarde se le ve atacando a una pobre chica sin piedad por una simple confusión relacionada con la persona a la que ella ama. Donde se le puede ver cambiar un poco es cuando se va acercando la Navidad. Pero no es porque ella quiera cambiar. Se vuelve amable solo porque cree que Santa Claus no le traerá regalos si se comporta mal todo el año. Ni siquiera en el único punto de la serie en donde cambia de actitud es por iniciativa propia. Cambia por razones completamente egoístas. Yo siempre he dicho que lo primero es uno mismo y luego a los demás. Pero eso no significa que tengas que ser egoísta todo el tiempo. Sí, puedes actuar de esa forma según ciertas situaciones, pero no siempre. Por esta razón es que odio a Taiga. No atoradora completamente. Siento que podría ser una historia genial si se balanceara bien la evolución de personajes, la animación no es mala ni el soundtrack lo es. Seguro no tiene momentos muy memorables fuera del egoísmo de Taiga, pero creo que podría haber enfocado su historia hacia otro punto. Y pues, ahora ya saben, la verdadera razón por la cual odio a Taiga es por Taiga. Y esa es porque odio a las personas que son egoístas todo el tiempo, que van por ahí a ruinar relaciones, que dañan a los demás y no les importa lo que les pase. Y sí, por esa razón me odio a mí mismo. Últimamente he estado un poco más ocupado con la escuela. Cuarto semestre va a ser una jodienda. Así que espero hacer lo posible por mantener el número de videos, no uno a la semana y así. En fin, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!